Y el Ejército Nacional capturó alias Andrés, cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. Es indicado del atentado contra un convoy militar donde resultaron ocho soldados heridos. La fuerza de tarea Quirón, mediante operaciones militares efectuadas en el departamento de Arauca, realizó la captura de dos sujetos conocidos con el alias Andrés, tercer cabecilla de las disidencias de las FARC, y alias Chimirín, quien se desempeñaba como jefe de seguridad. El Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones de acción decisiva, ha realizado una importante captura en las últimas horas. Se trata del bandido conocido como alias Andrés, segundo al mando de la Comisión Fabián Guevara Oferley. Este bandido llevaba 10 años en la organización, fue miembro activo de las extintas FARC, que estuvo por un tiempo en el ETCR de Filipinas y ahora nuevamente se encontraba cometiendo actos ilícitos. Alias Andrés se encargaba de reclutar menores de edad para la organización, el cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes, empresas transportadoras de esta región del país. Asimismo, era el encargado de movilizar material de explosivo para realizar acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública. También se le incautó armamento y municiones. Fue capturado con su armamento. En total fueron cuatro armas cortas, entre ellos una submetraída marca UCI, bastante munición y de igual manera fue capturado su jefe de seguridad. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirona aseguró que de lo que va corrido del año, se han capturado a 10 guerrilleros de las disidencias de la FARC. Es importante resaltar que con esta captura seguimos debilitando notablemente al gado residual. En lo que va corrido del año 2019, hemos hecho 10 afectaciones a esta comisión que delinquen a jurisdicción. Asimismo, estos dos sujetos serían presuntamente los autores intelectuales de la instalación de un artefacto explosivo en la vereda palestina del municipio de Tame, el día 15 de febrero del año en curso, que dejó heridos a seis uniformados del Ejército Nacional.